La Unión Deportiva Melilla logró una sufrida victoria ante Lucena por 1-0, en un choque donde los hombres de Moya realizaron un partido muy completo, sobre todo en defensa. El choque comenzó con dos equipos que se respetaron demasiado sobre el terreno de juego. Los primeros en avisar fueron los visitantes con un lanzamiento de Pepe Díaz, que tocó en Aloisio y se marchó fuera. Ninguno de los dos conjuntos era capaz de crear series ocasiones para marcar, tan solo alguna llegada esporádica sin peligro aparente. En el minuto 29 Ismael lanzó desde la frontal un disparo que fue mansamente a las manos de Munir. La mejor ocasión de los merillenses llegó en el minuto 41, en una buena pared entre Nacho y Chota, que terminó con un disparo cruzado del último. Con el 0-0 en el marcador se llegó al final de los primeros 45 minutos de partido. En la segunda parte los dos equipos volvieron a comenzar con muchas precauciones en defensa y sin agregar lo más mínimo. En ataque, un tiro lejano de lanza desde la frontal, que se marchó por encima de la meta de Munir, fue lo único del equipo visitante en los segundos 45 minutos de partido. El gol de los locales llegó en el minuto 58, en un centro de Lidia Roldán que remató a Amarito dentro de la portería cordobesa. El meta José Ramón despejó el tiro, pero Nacho Annar muy atento y con la caña preparada logró el 1-0 para los suyos. Con la ventaja en el electrónico los merillenses fueron mejores con una nueva llegada de Nacho, que despejó un defensa del conjunto cordobesa-corner y una excelente triangulación entre Sufien, Nacho y Manolo, que finalizó con un disparo de este último algo desviado en el minuto 94, al final 1-0 y tres nuevos puntos para el conjunto de la Unión Deportiva Melilla. El técnico azulino Juan Moya destacó la capacidad de sufrimiento de su equipo para lograr los tres puntos. Sabíamos que la dificultad que teníamos también contra el Lucena, que es un equipo que siempre da sensación de peligro, aunque vea que no esté jugando bien, pero siempre da sensación de peligro. También es verdad que parece que nos liberamos solamente cuando marcamos, mientras tanto estamos demasiado tensos. Bueno, yo creo que después del partido y después de las dificultades que estamos pasando desde que empezó la competición hasta ahora, de lesiones y de sanciones y demás, creo que nos podemos sentir satisfechos. El técnico del Lucena, Falete, se lamentó de la falta de claridad defensiva de su equipo. Sobre todo porque nosotros no hemos estado con las ideas muy claras en lo que el partido requería en el juego ofensivo. Creo que hemos sido dos equipos muy tácticos, muy disciplinados y si alguien conseguía marcar, luego después estaría la respuesta del otro equipo para poder compensar. Pero en este caso nosotros en el aspecto ofensivo de la segunda parte no hemos sido capaces de entender cuál tenía que ser el juego. Con este resultado los meridienses se vuelven a enganchar en la parte alta de la tabla clasificatoria.